Te llevaré en mi carretón viejita Cuando la llevo rumbo a la ciudad Ándale vieja, sube a la carreta Si no te subes te voy a dejar No, 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 no te desesperes, esperes Ni 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 te precipites, precipites Que la carreta la jalan los bueyes A donde quiera que vamos los dos Que la carreta la jalan los bueyes A donde quiera que vamos los dos ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Ach! ¡Ach! Los dos botamos como una pelota Encaramados en el carretón Mi pobre vieja rebota y rebota Y yo gozando lleno de emoción Pero al regreso mi vieja se enoja Porque los bueyes no quieren jalar Y luego, luego agarra la garrocha Y vuelta bueyes empieza a gritar No, 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 no te desesperes, esperes Ni 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 te precipites, pites Que la carreta la jalan los bueyes A donde quiera que vamos los dos A donde quiera que vamos los dos A donde quiera que vamos los dos ¡Mamá! ¡Ay! 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 ¡Oh! No, 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 no te desesperes, esperes Ni 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 te precipites, pites Que la carreta la jalan los bueyes A donde quiera que vamos los dos Que la carreta la jalan los bueyes A donde quiera que vamos los dos ¡Ay! 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 ¡Ay